Hoy estamos haciendo un dictado, que lo hacemos toda la semana, y hacemos un pequeño vídeo para que veáis cómo lo hacemos, ¿vale? Que no es un dictado normal. A ver, voy. Un número de la pandilla del 5, con dos centenas y de la familia del 40. Pandilla del 5, dos centenas, familia del 40. ¿Ismael? Dos centenas, cuatro centenas y cinco. Vale, ¿cómo se escribe? Yo me he puesto al revés. Cuatro, cinco. Siguiente número. Cuidado, para pillar, ¿eh? El resultado de la suma, setenta más treinta más ocho. Setenta más treinta más ocho. Setenta más treinta, que ahí están los amigos, por cierto. Más ocho. María. Ciento ocho. Muy bien, ¿cómo se escribe? Uno, cero ocho. Uno, cero ocho. Venga. Lo sabía, pues venga. Siguiente. Para pillar, ¿eh? El vecino de arriba del 417. Vecino de arriba del 417. Alejandro. 417. 417, muy bien. Vale, que me pareció que lo supierais. 407. Vamos a ver. El último. Para pillar, ¿eh? El doble de 234. El doble de 234. Venga, Antonio. Muy bien. ¿Cómo se escribe? No es de eso. 400. Sí, sí, ¿cómo que no? Piénsalo, Joaquín. 234. 24, no es de eso. Tienes que tomarle un dolor y yo no. A ver, piensa, Joaquín. No, porque estás despistada. Pues la he puesto bien, Joaquín. Vale, así es como hacemos los dictados, ¿vale? Pues si los queréis hacer en casa, los hacemos un poco peculiares. Para que piensen un poco, no me decían el número y ya está. Vale, ahora los ordenamos.